Han sido tantos los tropiezos que un día solo dejas de creer, pero hay tantas personas que no me quieren ver así, que me quieren ver bien, que saben que existe un artista dentro de mí. Para mí eso vale mucho. Yo sé lo que tengo que hacer para llegar lejos, como persona, como amigo, como artista, y de verdad que estoy muy agradecido. Muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias, mi gente. Gracias por todo. Donnie Young